Hay, por lo menos se ha hecho visible un debate en la sociedad argentina. Se ha redescubierto a Argentina como un líder productor de alimentos al mundo. El planeta tiene 6.100 millones de habitantes, de la cual 1.000 no alcanzan a comer. Y para el 2050 se prevé que vamos a ser 9.200 millones de habitantes, de la cual se estima que para satisfacer esa demanda de producción de alimentos hay que crecer el 70% en la producción de alimentos, o por hectáreas que se incorporan a la nueva producción, o por productividad. Pero lo cierto y lo concreto es que la demanda de alimentos pasó a ser uno de los escenarios donde las naciones más desarrolladas están liberando la discusión y la atención más contemporánea, más presente de este tiempo. Argentina tiene como meta en el plan estratégico agroalimentario que vamos a presentar incrementar la producción en un 60% para la próxima década. Es decir, en una década cumplimentar con el desafío que la FAO nos traza para los próximos 40 años. Ahora, esto evidentemente tiene que tener un anclaje, y el anclaje está en la producción tradicional, pero esencialmente en las economías regionales. La ocupación del territorio, el replanteo de la estructura productiva de la Argentina está vinculada a las economías regionales. Cada economía regional es diferente a otra, no hay una economía que tenga una característica igual a otra. Lo que pareciera como una característica es la concentración en el proceso de comercialización que termina produciendo un fenomenal desaliento a los productores y en su producción. Y ahí esto requiere una mirada que hay que seguir profundizándola. Quizás esta sea, en materia de las economías regionales, la agenda central más clara, pero esto no se resuelve ni con ley ni con voluntarismo. Esto se resuelve para mí, primero con conciencia de producción y con conciencia y organización. Es decir, el Estado no puede hacer solo lo que los productores no decidan hacer. Nosotros necesitamos fortalecer imperiosamente el sistema asociativo, el sistema cooperativo, como un instrumento que permita dar escala a la producción, defender el precio y captar parte de la renta en la comercialización de las economías regionales. El desafío es generar instrumentos de economías regionales que le lleguen a todos los productores. Y si Dios me da la suerte, si Dios me da la suerte como argentino de estar en el Parlamento argentino, mi firme compromiso de generar todos los instrumentos de financiamiento para las economías regionales.